Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba? Para que no te marcharas ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré Puedes desecharme Puedes desecharme de tu vida Puedes negarme que aún me querías Puedes desecharme de tu vida Pero nunca te olvidaré Ja, sabes que nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba? Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes pasar otros labios Pero nunca te olvidaré 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 No te olvidaré Sigo esperando No te olvidaré Enamorado por primera vez Y yo No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Enamorado por primera vez No te olvidaré Enamorado por primera vez No te olvidaré Por primera vez No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Enamorado por primera vez 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 ¡Gracias! Si tú te vas, te llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome al final Y me da miedo pensar, que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas, se mira todo el valor Y yo sin ti, nunca encontraré otra igual Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome al final Y me da miedo pensar, que algún día llegará Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar, nadaré sin descansar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome al final Y es que estoy, imaginándome al final Y es que estoy, imaginándome al final Y me da miedo pensar, que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Saliste de entre el fondo De la noche Y cruzaste mi puerta pálida Te temblaba tu piel como una hoja Y susurrabas algo que más da Te dije nada más Maldita suerte Y sujeté tu mano Mínima Habían hecho mal En toda el alma Y venías a mí Buscando paz Loca Y jugaste a trapezista Y sin red Y el amor Y el amor Y el amor Es cruel Nos haces De advertir Nos haces Pero beses Mi vida Y amar es Al fin Caer Volví a secarte bien Entre mis manos Y a lamer tus heridas Frágiles Frágiles Abracé contra mí Lo más que pude Y te besé los ojos Sin querer Te dije nada más Te dije nada más Maldita suerte Y sujeté tu mano Mínima Habían hecho mal En toda el alma Y venías a mí Buscando paz Loca Y jugaste a trapezista Y sin red Y el amor Tierra Y el amor Es cruel Nos haces De advertir Nos haces Pero beses Mi vida Y amar es Al fin Caer Loca Y jugaste a trapezista Y sin red Y el amor Es ciega Y el amor Es cruel Nos haces Te advertir No saltes Pero beses Leí de vida Y amar es Al fin Caer Y amar es Al fin Caer Y amar es De ti Para sobrevivir Esta noche Que viene Fría y sola Un aire de éxtasis En la ventana Para vestirme Para vestirme De fiesta Y ceremonia Cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Tiembla el suelo La noche se ilumina Y el silencio Y el silencio Se vuelve Melodía Y es casi Una experiencia Religiosa Sentir que resucito Si me toca Subir al firmamento Prendido De tu cuerpo Es una experiencia Religiosa Loca Es una experiencia Religiosa Contigo Cada instante En cada cosa Besar la boca Tuya Merece Un aleluya Es una experiencia Religiosa Vuelve pronto Mi amor Te necesito Porque esta noche Tan honda Me da miedo Necesito la música De tu alegría Para callar los demonios Que llevo dentro Y cada vez que estoy contigo Y ya no hay sombra Ni peligro Las horas pasan Mejor entre tus brazos Me siento nuevo Y a nada le hago caso Y es casi Una experiencia Religiosa Sentir que resucito Si me toca Subir al firmamento Prendido De tu cuerpo Es una experiencia Religiosa Loca Es una experiencia Religiosa Contigo Cada instante En cada cosa Besar la boca Tuya Merece Un aleluya Es una experiencia Religiosa Sentir que resucito Si me toca Subir al firmamento Prendido Sentir que resucito Si me toca Subir al firmamento Prendido De tu cuerpo Es una experiencia Religiosa Loca Es una experiencia Religiosa Contigo Cada instante Que resucito ¿Hasta? Si me toca Es una experiencia Religiosa Loca 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aunque a cambio me rompas el alma Que me importa la vida, de qué sirve vivir Si me falta tu cuerpo caliente Lo que importa es tocarte y apagar esta sal Que tan solo me apaga tu puente Que sin ti nada tiene valor Y por eso soy tuyo, esclavo y señor Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real y yo soy tu gato de la herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como barco de papel Cosas del amor, cosas de la vida Tú me haces el dolor y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de mi voz Predicando en el desierto de tu absurdo corazón ¿Para qué quiero aire si respiro de ti? ¿Para qué quiero luz y ventanas? Si me basta sentirte amarrada a mi piel Y saber que a tu modo me da más Que no importa esperarte una y mil veces más Si al final te humilundas el tiempo Lo que importa es mirarte en silencio Y saber que tal vez sin tenerte te tengo Que sin ti nada tiene valor Y por eso soy tuyo, esclavo y señor Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real y yo soy tu gato de la herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como barco de papel Cosas del amor, cosas de la vida Tú me haces el dolor y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de mi voz Predicando en el desierto de tu absurdo corazón Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real y yo soy tu gato de la herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como barco de papel Cosas del amor, cosas de tu piel